La vida tiene ciclos, la vida tiene tiempos, hay un tiempo para cada cosa en la vida. Hay un tiempo de felicidad, un tiempo de tristeza, un tiempo para la abundancia y un tiempo para la carencia. Cuando nos tocan los tiempos difíciles, los tiempos de carencia, los tiempos donde experimentamos el bloqueo o estamos tristes o amargados o con ira, queremos escapar rápido de esos tiempos. Y esos tiempos son tiempos del universo, son tiempos que no funcionan en el tiempo de tu deseo. ¿Cuál es el tiempo de tu deseo? Mi deseo es salir del dolor ya mismo, Rodrigo. ¿Cuántas veces lo escuché eso en mi trabajo? Pero el tiempo para salir de este ciclo no es el mismo tiempo de tu deseo, sino que son los tiempos divinos, los tiempos del alma. Los tiempos del alma son los tiempos en los cuales yo asimilo el aprendizaje que tengo que asimilar. Transito, por ejemplo, por la pena, porque me dejó la persona que yo amo, porque mi vida no es lo que yo quiero, porque se bloqueó la abundancia y hay escasez en mi vida, porque se han acumulado las heridas emocionales y los traumas y hoy yo no me amo, entonces atravieso un periodo de tristeza, de oscuridad, de carencia, de caída y voy a salir de ese proceso en el que me encuentro en los tiempos del alma. ¿Cuál es el tiempo del alma? El tiempo de la oportunidad de darme cuenta que si yo empiezo a sincronizar con determinadas cosas en mi vida, que ahora voy a explicar cuáles son, estoy acercándome al cierre de este ciclo de carencia y estoy por abrir un nuevo ciclo de abundancia, de prosperidad, de amor, donde yo ya asimilé todo el aprendizaje de lo que yo catalogo como malo en este momento. Porque todo pasa por algo. Las cosas no pasan porque sí, las cosas no pasan de una manera casual. Ni hay un destino escrito donde vos estás como representando una obra de teatro. Entonces todo está escrito. En este mundo estamos para hacer la experiencia humana y para aprender. Los aprendizajes de crecimiento espiritual y de crecimiento interior hasta los de crecimiento emocional o de crecimiento psicológico implican atravesar por procesos, por momentos difíciles o por ciclos que son muy duros. Y por supuesto, como dije al principio, no, vamos a querer salir de ese ciclo rápido. Entonces vamos a orientar la magia y los rituales para escaparnos. No para aprender, para madurar, para elevar la vibración, sino que vamos a buscar la magia para escapar. Quiero escapar del dolor en este momento. Pero si vos no transitás el dolor y el aprendizaje, y en todo caso, si vos no transitás por los rituales que corresponden, por los procesos o las herramientas mentales, emocionales, que pueden ser meditaciones, visualizaciones, decretos, afirmaciones, esa es la oportunidad que marca que vos entiendas los tiempos del alma. No quiero hacer esta charla muy difícil o muy compleja. Lo explico esto último fácil y sencillo. Los tiempos del alma son los tiempos en los cuales yo necesito darme cuenta que si conecto conmigo mismo, con mi esencia, empiezo a meditar, a visualizar, a orientarme hacia otros rituales de autoconocimiento, de empoderamiento, se va a cerrar este ciclo de dolor. Pero es que ya llevo uno o dos años en el dolor, Rodrigo. Bueno, es que quizá era un tiempo necesario que había que transitar. O usted cree que una persona que supongamos que vive 70, 80, 90 años con la gracia de Dios, 90, 90 años en este plano, con salud. ¿Usted cree que no ha tenido años malos? Esa persona que no ha tenido ciclos malos, que no ha tenido malas rachas, que no ha llorado, que no ha querido vivir más. Pero lo que suele suceder que un tiempo de dolor, de carencia, si uno hace el aprendizaje, atrae un tiempo de abundancia, de amor. Por eso la magia no es para escapar, la magia es para decir acepto lo que me pasa en el momento presente, quiero ver cuál es el aprendizaje, quiero alinearme con los tiempos del alma, los tiempos que tienen que ver con la oportunidad de darme cuenta que esto me está pasando por algo, esto me está pasando porque necesito hacer algún aprendizaje kármico o mi alma tiene que atravesar por toda esta circunstancia para aprender, para evolucionar. Pero no lo entiendo, me dijo una persona el día de hoy, sí me dejó mi gran amor y yo no quiero vivir más. Y entonces me sumerjo en el dolor, ¿no? Entonces te vas a sumergir en el dolor hasta que vos lo vas a medir por días, por semanas, por meses. Seis meses, diez días y cuatro horas en el dolor, Rodrigo. Pero lo estás midiendo en el tiempo cronos, no en los tiempos del alma. Los tiempos del alma son que vos estás donde estás para hacer un aprendizaje y tenés que captar la oportunidad. El universo te va a hablar en sueños, te va a dar señales. Vos podés captar estas señales, van a aparecer personas en tu vida, videos en YouTube, en las redes sociales, que traigan una información que si vos ves es vital, esa es la oportunidad. Ese es el tiempo de la oportunidad de conectar, de resonar, de sincronizar. Por ejemplo, con todo esto que digo yo. No son muchos los brujos que hablan de todo esto. De pronto vos sincronizás, resonás con todo esto que digo yo y empezás a entender que vos sos el creador de tu realidad y que resonar, sincronizar, recibir señales en los sueños, secuencias numéricas y toda clase de sincronía, serendipidia, señales, te va a ayudar a despertar, te va a ayudar a despertar y esos son los tiempos del alma, son los tiempos de la oportunidad, del despertar. Entonces vos despertás y empezás una vida nueva, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la persona. Hoy decís, estoy sumergido en el dolor, ahora pasan, vos haces este proceso, pasa uno, dos, tres años y resulta que tu vida cambió totalmente, sos feliz, sos pleno y estás en otro ciclo, en un ciclo que vibra más alto, que está conectado a aprendizajes que vos hiciste, estás más alineado al universo, al amor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, en ese futuro, ¿no?, del ejemplo este, mirás para atrás y ves el día de hoy, te das cuenta que necesitabas pasar por esto para llegar ahí. Porque uno no llega a la plenitud sin caminar por el desierto o sin pasar por el infierno, como decía un brujo amigo mío. El que es brujo o bruja y ha llevado ya un camino de crecimiento es porque ya pasó por el infierno, en el que quizá usted hoy está metido como yo estuve metido hace 20 años. Entonces, lo que por ahí nos diferencia es que yo ya llevo más años de trabajo y quizá yo hablo casi todos los días con personas que están atrapadas en ese proceso que yo hice hace 20 años. Entonces, yo hablo de estar mejor en la vida, de aprender y de aceptar lo que nos toca. Porque si no aceptamos hoy lo que nos toca, nos queremos escapar. Entonces, conectamos con rituales, con magias y con brujos. Entonces, resonamos, conectamos con todo eso en el nivel de quiero fugarme de la realidad, quiero escaparme. No quiero hacerme cargo de mi vida. Quiero que toda mi vida cambie. Y yo soy positivo, Rodrigo. Y yo, en realidad, estoy lleno de amor, pero no está lleno de sabiduría si vos querés escapar. Pero me duele lo que me pasa y entonces quiero que sea distinto. Pero siempre se debe hacer un proceso de evolución. La magia es evolución. La magia es transformación, es cambio. Si después todo lo de afuera te acompaña en ese proceso de evolución fantástico y es porque tiene que ser y es porque las cosas vibran donde tienen que vibrar. Pero si vos evolucionas, cambia la vibración y me decís, mire, pero tengo tristeza porque tal persona no me puede acompañar en este nuevo proceso porque no era para ti en ese nuevo proceso. porque no era para ti en ese nuevo proceso porque en esta nueva vida a la cual vos estás empezando a caminar esa persona no estaba, no está ni estará. ¿Por qué? Porque vibra distinto. Porque para volver con esa persona vos tenés que volver hacia atrás, tenés que volver al bloqueo, tenés que volver a otra manera de ser, de funcionar y una vez que vos evolucionas no querés volver para atrás. ¿Y por qué no puede ser si nos amamos? Porque a veces las personas no son compatibles. Esa persona no es compatible, pero va a llegar otra con la que vos vas a resonar. Entonces yo no hago un trabajo de brujo para que la persona se escape del dolor. No, el dolor hay que saber transitarlo, hay que estar en el dolor, hay que estar atravesando estados mentales infernales, la desesperación, la angustia. Es parte de la experiencia humana. ¿O qué creen? Que bajamos este plano para vivir en una felicidad constante 24 horas al día, todas las semanas, los meses, los años, 80, 90 años de vida. Eso no es real. No van a pasar cosas. Y si vos evolucionas, creces, maduras, te van a pasar otras cosas que tienen que ver con otro tipo de aprendizajes. Como el temor a la muerte, que son miedos o aprendizajes que nos impulsan a buscar lo espiritual, la trascendencia, el infinito, la deidad, que empiezan a acontecer a los 35, 40, 45, 50 años, donde las personas se dan cuenta por primera vez en la vida que van a morir. Porque hasta ese periodo de la vida creemos que la muerte nunca va a llegar o no somos del todo consciente. Pero después cuando uno tiene 40, 50 años empieza a percibir que eso que llamamos muerte te va a pasar un día. Entonces mirás para atrás y decís se me fueron 40, 50 años de mi vida y ahora qué? Y ahora vivir la vida y ahora vivir la vida intentar elevarse intentar buscar el infinito, la deidad activar la glándula pineal despertar espiritual y ahora despertar espiritual porque entonces ese miedo a la muerte ese miedo a la finitud a que no exista Dios y todos esos temores que acontecen más adelante por más que ahora uno dé muchos pasos y logre abundancia, felicidad, bienestar, salud todo lo que vos deseas y vibrando alto te van a pasar otras cosas te van a venir los ciclos que tienen que ver con el miedo a la muerte como estaba diciendo entonces te vas a dar cuenta que el miedo a la muerte puede ser muy poderoso entonces tu dinero tu salud tu poder nada de eso alcanza para calmar el miedo a la muerte porque el miedo a la muerte es despegarse de las personas amadas abandonar el cuerpo físico el mundo envejecer además deteriorarse la salud la salud física se deteriora la salud mental también uno no tiene la misma lucidez a los 90 años a los 80 años que a los 30 40, 50 años uno tiene que experimentar ese proceso que es muy difícil y la gente se suele deteriorar mucho y se y se siente muy vacía y muy atemorizada varias veces yo atendí enfermeras y esto ustedes lo pueden corroborar las últimas palabras que suelen decir las personas moribundas es mamá o sea al final de todo el camino los hombres y mujeres cuando estamos viejos estamos por morir volvemos al primer amor a la madre nos volvemos como niños como una forma de buscar protección de escaparnos del dolor de ser envuelto por la energía maternal entonces van a acontecer un montón de cosas difíciles de transitar en la vida pero para ponerse frente a esas cosas hay que hacer otros aprendizajes hay que hacer otros duelos atravesar por la tristeza por la desazón por la infelicidad por tener por el no tener de pronto una persona no ha tenido eleva la vibración y empieza a funcionar todo mejor en la vida y cada vez mejor y mejor y mejor llega un punto donde tiene mucho dinero y que hace con su dinero ahí sigue el proceso evolutivo o esa cantidad de dinero y de bienestar y de abundancia y de poder le sirve para autodestruirse y porque Rodrigo tuve tanta carencia logro todo esto me va también en la vida y ahora todo se bloquea y me autodestruyo y cada paso que doy es bueno porque está faltando un aprendizaje que tiene que ver con quitarle poder al ego con desapegarse con no poner el corazón en cuestiones de riquezas o en los dólares o en la criptomoneda hay gente que pone todo el corazón en el dinero en la criptomoneda en el oro en un montón de cosas pero que me costó mucho y me lo merezco entonces claro tú sientes que eres lo que tienes tú sientes que eres lo que tienes o como muchas personas que yo veo en las redes sociales sienten que son como se ven entonces se ven sexy jóvenes con músculos sin grasa culos parados muchos músculos entonces la persona siente que es importante que vale que tiene una presencia y después otra persona que no tiene esas características siente que no vale nada y ni una cosa ni la otra es verdad son apariencias vos hoy podés tener un cuerpo hermoso lo sano joven energético fantástico todo muy bien te pasan 40 años y el cuerpo va a cambiar y pero si vos creías que solo sos el cuerpo físico te vas a empezar a deprimir vas a empezar a sentir tristeza te vas a sentir que no vales lo que vos sentías que valías y para que no pase eso que hay que hacer evolucionar crecer madurar no escaparse no escaparse es como cerrar los ojos empezar a envejecer y cerrar los ojos y no ver el propio envejecimiento querés escapar no hay que escapar eso no significa descuidar el cuerpo estoy hablando de varios temas porque son temas que están conectados a las cosas que a mí me han ido preguntando en estos días por eso estoy hablando de tantas cosas y no es que solo es un video para hablar puntualmente de un tema concreto estoy hablando de los ciclos de la vida y comentándolos entonces los rituales mágicos deben estar orientados a potenciar tu energía a alinear los chakras a sanarte a despertar la glándula piñal a traer prosperidad a vibrar mejor a tener mejores relaciones sexuales pero no escapar quiero escapar de la realidad quiero dejar de sufrir de la noche a la mañana y no porque no estás entendiendo que hay tiempos del alma no se puede abandonar el sufrimiento en cinco minutos en un día a partir de que todo el mundo cambie según tu deseo que en muchos casos es caprichoso o egoísta hay que aprender a transitar por esos procesos entonces yo soy un tipo de brujo que ayudo a transitar en esos procesos que no es fácil no es fácil entonces los rituales el trabajo psicológico emocional el acompañamiento que yo hago implica eso y que a veces hay que entender que lo que vos querés transformar en el mundo según tu criterio tu capricho tu ego tu deseo no es lo mejor para ti y que quizá no estás alineado para nada con un crecimiento con un salto cuántico con dejar la escasez el dolor el sufrimiento pasar una etapa de felicidad ¿por qué Rodrigo? porque lo expliqué antes es simple porque esa persona no es compatible para ti por ejemplo porque por ese camino por donde estás transitando nunca vas a evolucionar porque con esas amistades con esas relaciones con esa manera de conducirte en la vida con tanto pensamiento limitante no vas a evolucionar al revés vas a seguir en lo mismo quizá está un poquito mejor después vuelves para atrás avanzas volves un poquito para atrás entonces hay que empezar a pensar un poco en los procesos de sanación de restauración alineación de chakras buscar un despertar espiritual porque hoy estamos transitando una determinada etapa de nuestra vida pero el tiempo va pasando y todo tiene su tiempo su momento este es tiempo si usted capta y resuena con todo esto de trabajar ese crecimiento interior bueno a ver me está pasando todo esto ¿qué cosa aprendo de esto? Rodrigo no puedo entender qué cosa tengo que aprender de todo esto espera no busques entender en cinco minutos lo que no podés entender desde hace un año momento esta es la oportunidad de empezar a sincronizar con el universo pedí que el universo te cuente en sueños una señal te cuente una historia te cuente algo te diga algo a través de siete días catorce días veintiún días a ver si vos podés abrir la mente a empezar a entender empezá a hacer trabajo de introspección ¿qué sería trabajo de introspección? voy a revisar toda mi vida voy a recapitular toda mi vida desde el nacimiento hasta el momento de hoy todas las personas con las que estuve amigos, amantes todos los lugares no voy a recopilar todo y lo voy a escribir todo y voy a empezar a conectar todo pero es un trabajo entender eso entonces ahí uno empieza a entender pero uno sin ningún esfuerzo cognitivo mental emocional quiere solucionar todo lo que no quiere solucionar entendiendo todo lo que durante un año no pudimos entender entonces los tiempos del alma son empezar a sincronizar le pido al universo en los sueños voy a recapitular escribir toda mi vida voy a hacer esto voy a hacer lo otro me voy a hacer limpieza para alinear mi energía el chakra del corazón está bloqueado ¿por qué está bloqueado el chakra del corazón? ¿a quién no perdono? ¿a quién rechazo? ¿con quién no me quiero reconciliar? ¿por qué me cuesta tanto el amor universal? ¿por qué soy muy egoísta? bueno voy a trabajar todo esto que tiene que ver con el bloqueo del chakra del corazón por ejemplo entonces de a poco uno va entendiendo y las cosas se van dando pero hay que tener fe y hacer porque en este plano no es que solo con la fe vamos a resolver los problemas tenemos que hacer por algo se nos dio un cuerpo físico el cuerpo físico es para hacer tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible esto lo estoy diciendo miren de todo corazón y con experiencia y habiendo atravesado por estos problemas y además me vienen por delante otros otras crisis otras complicaciones que a usted ay perdón perdón que se activó se activó una alarma perdón me vienen por delante otras crisis a mí por ejemplo el temor a la muerte podría ser la finitud de la vida etapas de mayor crecimiento espiritual de mayor desapego reducir el poder del ego hacer algunos aprendizajes kármicos que todavía no he hecho en mi vida reconectar con determinadas relaciones que se han truncado en mi vida para reconciliarme y no porque yo no quiera sino porque la otra persona no quiere por ejemplo entonces todas esas misiones se me vienen por delante a mí como a usted se le vienen las mismas que a mí o quizá otras o quizá otras entonces no es que vos llegas a un punto donde después no te pasa nada en la vida y todo es feliz maravilloso fantástico no van a pasar cosas pero esas cosas que pasan aunque nos duelan y sean desagradables son para nuestro crecimiento interior entonces intentemos entender qué cosa tengo que transformar empecemos a conectar todas las piezas abrámonos a las sincronías escribamos nuestra vida empecemos a trabajar la meditación determinados rituales para alinear los chakras y usted mismo se va a ir dando cuenta cómo va fluyendo y se va apartando de ese ciclo digamos de carencia de bloqueo donde se atravesó muchas emociones desagradables y empieza a transitar hacia un ciclo de vida más bonito más armonioso más equilibrado y permanecerá en ese ciclo y después pasarán otras cosas porque es parte de vivir por eso digo se nos vienen por delante cosas que van a ser jodidas a todos los seres humanos como por ejemplo enfermedad y muerte o la noche oscura la sensación de la no existencia de Dios y que la vida no tiene sentido eso le pasa a las personas cuando evolucionan llegan a un punto donde experimentan eso la noche oscura se llama y si usted hoy en medio de una crisis le llega la noche oscura va a caer en la desesperación total porque va a decir no solo mi vida no funciona es una mierda Rodrigo y encima no existe Dios no hay nada divino todo es material todo es carne somos un cuerpo y nada más nos morimos y dejamos de existir va a caer en la peor desesperación por eso cada cosa pasa en el momento que tiene que pasar cuando uno está con la fortaleza para transitarlo ahora cuando se te dan todas las crisis uno se termina ahogando se termina desesperando entonces la gente desespera y se quiere suicidar porque se siente no alineada al universo que no hay Dios entonces cada cosa pasa cuando tiene que pasar y cuando se juntan muchas cosas y han faltado aprendizaje y la persona en vez de dar pasos evolutivos de sanación se siente cada vez más frustrada cae en la desesperación y atrae nuevos problemas no Dios no existe entonces Dios me abandonó porque no se hacen las cosas en el universo como yo digo y quien eres tu para que todo sea en el universo como tu quiera quien eres tu un ser humano nada más con un gran ego lo mismo que todos nada más entonces hay que madurar porque vos abordas un nuevo camino de felicidad de bienestar vas a ayudar a otras personas vas a facilitar otros procesos kármicos de otras personas vas a estar mejor pero para llegar hasta ahí hay que ser valiente valiente para perdonar para perdonarse para entender la oportunidad que te da el universo aprovecharlo no decir si Rodrigo mire pedí señales hice esto lo otro no pero lo dejo acá no estoy preparado bueno ok no estás preparado faltó valor faltó tenacidad faltó persistir la gente quiere todo fácil entonces después cuando llegas al otro nivel van a pasar otras cosas y vas a evolucionar y vas a madurar y después pasarán otras cosas y después aparecerán otras misiones kármicas o espirituales más poderosas que quizá vos veas con claridad cuando tengas 60, 70, 80 años quien lo sabe nadie puede saber todo esto sino que vos lo vas a empezar a ver a sincronizar bueno ahora tengo esta misión en mi vida entonces hay que intentar entender todo esto la magia no es para escapar es para enfrentar la realidad son herramientas es para transformarla de una manera amorosa no es para imponerle al universo nada al universo vos no le vas a imponer nada los brujos que creen que tienen el dominio sobre toda la realidad son personas infantiles no se dan cuenta que son personas infantiles que son brujos que están en la escala más baja cuando el brujo empieza a evolucionar deja de ser infantil y entiende que muchos deseos no son para nuestra evolución son para perdernos para jodernos para dar vueltas en círculo para así poder hacer un aprendizaje cuando hacemos el aprendizaje dejamos los tiempos malos vienen los buenos transitamos los tiempos buenos vuelven a aparecer tiempos de carencia para profundizar otro aprendizaje y la vida es ciclo la vida es periodo la vida son tiempos espero que sea de utilidad esto que sea de utilidad que sea de utilidad para ser el aprendizaje